Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez y aquí en Vía Mejor Su Medio en Casa vamos a tener un programa bastante interesante sobre adolescentes y drogas. Para ello he tenido un dado muy especial justamente del área de la psicología que nos va a explicar un poquito más a detalle este importante tema que va a involucrarnos a todos en la familia, en la sociedad y por qué no en el mundo. Así que antes de ello vamos a pasar a una nota que nos tiene preparada producción sobre este importante tema para tener un poquito más de detalles y luego conversar al respecto. Adelante. ¿Por qué los adolescentes consumen drogas? Los adolescentes pueden usar una sustancia por muchas razones. Lo pueden hacer porque quieren encajar con sus amigos o en ciertos grupos. También porque les gusta la forma en que los hace sentir o también porque cree que usar dicha sustancia los hace más adultos. Los adolescentes tienden a probar cosas nuevas y a correr riesgos, por lo que pueden tomar drogas o beber alcohol debido a que les parece emocionante. Los adolescentes que tienen familiares con problemas con el alcohol u otras drogas tienen más probabilidades de tener problemas graves de consumo de sustancias. Además, aquellos adolescentes que se sienten no conectados con sus padres y que no son valorados por ellos corren un riesgo mayor. Los adolescentes con autoestima baja o con problemas emocionales o de salud mental, como la depresión o ansiedad, también corren un mayor riesgo. ¿Qué problemas puede causar el uso de sustancias en la adolescencia? El uso de sustancias puede provocar problemas graves, como un mal desempeño escolar, pérdida de amigos, problemas en el hogar y problemas legales duraderos. El uso del alcohol y de drogas es una de las principales causas de muerte y de lesiones en los adolescentes, especialmente relacionados con choques automovilísticos, suicidios, violencia y ahogamiento. El uso de sustancias puede aumentar el riesgo de embarazo y de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, debido a las relaciones sexuales sin protección. Aun el uso esporádico del alcohol por un adolescente aumenta el riesgo de futuros problemas con el alcohol y drogas. Aun el consumo casual de ciertas drogas puede causar problemas de salud graves, tales como una sobredosis o un daño cerebral. Hoy en día existen muchas drogas ilegales que se elaboran en laboratorios caseros, de modo que su intensidad puede variar en gran medida. Estas drogas también pueden contener bacterias, sustancias químicas peligrosas y otras sustancias no seguras. Y con esa estupenda nota tenemos ahora una perspectiva bastante amplia de lo que es este tema sobre los adolescentes y las drogas. Lo hemos categorizado de esa manera en esta etapa de desarrollo específicamente porque usual, bastante frecuente, muy común y está en la boca de muchas personas, es decir, drogas asociadas con adolescentes, con la juventud. Por lo general es una problemática que siempre la vemos desde esa óptica, pero que sabemos que involucra absolutamente a todas las edades. No obstante, hoy en Viva Mejor les comenté anteriormente que tengo un invitado especial, para mí un colega del área de la psicología que les voy a presentar a continuación. En este caso, Freddy Arteaga. Bienvenido al set de Viva Mejor, Freddy. ¿Cómo estás? Gracias, Rodolfo. Gracias por la invitación. Estoy muy a gusto por estar aquí para hablar sobre el tema. Mi experiencia en el área son 10 años y puedo hablar del tema porque lo sé, lo manejo. Excelente. Vamos a ver un poquito ahora tu currículum que nuestros televidentes lo van a poder ver a continuación en la pantalla. Él es psicólogo graduado de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Actualmente es estudiante del Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es autor de las siguientes obras, Edúcate, 12 temas importantes para entender la adicción, publicado en el año 2016, Recupérate, que es sobre prevención y rehabilitación en el año 2017, 13 pasos, manual de recuperación en el 2018, es decir, recientemente, y nunca recaigas en este año 2019. Psicólogo con experiencia en psicoterapia, adicciones, familia y salud mental. Excelente. Muy bien, Freddy. En esta temática, como ya hemos mencionado anteriormente, pues muchos de nuestros televidentes asocian a las drogas con este grupo etario, específicamente a los adolescentes. En tu experiencia, tanto académica como profesional, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de adolescentes y drogas? Bien, hablar de adolescentes es hablar de rebeldía cuando estamos en las drogas, porque es una etapa donde están en crecimiento y son vulnerables a cualquier situación. Por lo general, los agobian los complejos, la baja autoestima, la indisciplina, la rebeldía, como decía, la falta de acatar órdenes. Mezclado todo esto más el consumo de drogas, es una bomba de tiempo completa, porque actualmente vemos cómo jóvenes, de una u otra manera, no son obedientes a los padres. No obedecen las reglas en el colegio y enfrentan problemas de conductas, incluso antisociales. Y eso desencadena un millón de conductas más que cuando son mezcladas con la sustancia, empeora la personalidad del sujeto y lo lleva obviamente a una destrucción masiva. Aquí radica también mucho la familia. ¿Qué está haciendo la familia? No esperemos que solo los jóvenes, porque los jóvenes son vulnerables. Entonces, la familia cumple un rol importante en lo que es la educación de los adolescentes, especialmente. Cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, que es básicamente el enfoque del programa del día de hoy, ¿de qué edad estamos comprendiendo? Para que nuestros televidentes tengan una idea un poco más clara. Estamos hablando de alrededor de 14 años. Es una edad base en donde el adolescente comienza a experimentar el consumo de sustancias. Algunos adolescentes comienzan con poca sustancia. Hay otros que al solamente iniciar, su deterioro es progresivo y hasta fatal. ¿Estamos hablando de los 14 hasta qué año? 17, 18 años alrededor. ¿De casualidad tienes alguna estadística, de pronto macro, de Ecuador, de cómo está comenzando el consumo de drogas aquí? ¿A qué edad de los adolescentes? En lo que es la CETEC, la estadística hasta el 2017 es de 14 años. ¿A partir de los 14 años? Pero no, exactamente, no se descarta 13, 12 años, porque se han visto casos incluso de menores de 9 años ya consumiendo sustancias. Porque su entorno, la misma familia, es alcahueta, porque se compra la java de cerveza, los puchos de cigarrillo en el piso. Y este adolescente, por curiosidad o por ignorancia, accede a esta sustancia. Pero una edad base, 14 años en adelante. O sea, ya estamos hablando de los chicos que pasan a colegio. A colegio, exactamente. Específicamente, que es la edad o el periodo en que van a estar más vulnerables. Ahora, tú mencionaste una palabra muy importante, el contexto de que el adolescente sea hombre o mujer por curiosidad o ignorancia. En cuestión de contextos, vamos a arrancar por ahí. ¿La droga está viendo mayor incidencia o menor dependiendo del estrato social o no? No, pero si hay una más incidencia en personas de medios y bajos recursos accediendo al consumo de sustancias. Eso no implica y no descarta a las personas con medios y altos recursos económicos. Que también se las ve, pero por su estatus muchas veces son ocultadas. Entonces, la problemática actual se centra más en lo que es de media para abajo. Será por eso, y corrígeme si me equivoco, y voy a hacer mucho hincapié en esto, que las estadísticas que nosotros tenemos, si vemos los índices en blanco y negro, están muy enfatizados a estratos sociales, como tú mencionas, de media para abajo. Por lo otro que se oculta por lo general. Exacto. Aparte, vemos, por ejemplo, la droga H es la que más se consume en los adolescentes. Y esta droga se la encuentra más en barrios en donde la situación económica es media para abajo. Claro, es una droga de bajo costo. Exacto. Vamos a entrar en ese tema, justamente. Permíteme, Freddy, tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama y de dónde nos está contactando? Buenos días. Les saluda Anita, de la ciudad de Ambato. Anita, muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista? Sí, por favor, tenga la bondad. Dígame, tengo un sobrino que pasó por el problema de drogas. Estuvo en un centro de rehabilitación y salió de ahí, gracias a Dios, aparentemente bien. Dígame, ¿tiene posibilidades a una recaída o no? Anita, perfecto. ¿La persona que usted me está hablando, qué edad tiene? Cumplió, él entró a ese problema a los 17 años y estaba casi ocho meses en el centro de rehabilitación y tiene ahorita 18 años y meses. Muchísimas gracias. Freddy, ¿cuál es tu respuesta para Anita? La recaída es voluntaria. La recaída no surge porque se descuidó, no surge porque el sujeto es consciente de que va a recaer. Entonces, pero sí hay factores que pueden incidir en la recaída, más los manejos. ¿Más los manejos de qué? Por ejemplo, conductas antisociales, reunirse con los grupos antisociales de siempre. Hay casos que venden droga pero no la consumen. Hay casos de que se prostituyen pero no se drogan. Entonces, hay casos del entorno mismo familiar en donde el alcohol es minimizado y este sujeto puede optar y justificar innecesariamente una recaída, especialmente en la bebida. Digámosle ahora entonces, si ya tenemos esos factores, ¿qué pueden hacer para evitarlo? Bien, estas personas que entran a rehabilitación tienen que entender que su rehabilitación va a ser para toda la vida, pero eso no le quita progresar, hacer una carrera, hacer su vida, ¿no? Solo tiene que estar pendiente al cuidado de no justificar un consumo innecesario en cualquier sustancia porque es obviamente que va a activar los síntomas, obsesión, compulsión y obviamente va a ir descarrilándose y en muchos casos la muerte. Y en este caso, por ejemplo, Anita, que está preocupada ahí, es la familiar. ¿Qué recomendación tendría? Nos estamos tal vez adelantando un poco al final, pero la pregunta Anita tiene que ser contestada realmente. La recomendación sería que si vive en su hogar, tenga mucho control, tenga reglas, tenga una disciplina a seguir de parte del familiar, porque aunque sea mayor de edad, no implica que él pueda hacer lo que le da la gana en casa de la gente, porque de una u otra manera estamos hablando de un lugar en donde él tiene que respetarlo, ¿no? Y si él se maneja mal porque él quiere, él tendrá que asumir las consecuencias. Pero la familia puede intervenir para poder moldear su conducta, en el caso tenga pensamientos irracionales o no haya superado algún complejo, etc. Entonces la familia puede orientar en ese punto para que evite justificar una recaída innecesaria. Esto es importante cuando tú mencionas, porque estoy seguro que Anita también va a tener esa pregunta, tal vez. Es de que, ¿cómo hace el familiar entonces para dar ese apoyo, para poder asesorar, para poder orientar? Es decir, en el proceso de rehabilitación, que como digo, nos estamos hablando un poco, pero ellos tendrían la información de los especialistas para poder hacer este rol. No es simplemente por voluntad, porque quiero, sino porque van a ser asesorados por el especialista que ha hecho la rehabilitación en el sujeto. Tiene ocho meses de haber estado internado en esta clínica. Correcto. Entonces, por ende, ella o la familia debió haber asistido a terapia familiar. Exacto. Tener herramientas que a lo que el usuario ya sale, ella sepa cómo afrontar. Lo puede aplicar. Ah, perfecto. Entonces, ahí ya se entiende. Exacto. No dejar que solamente el usuario haga lo que le enseñaron. La familia, como te digo, cumple un rol importante en la rehabilitación. Lo mencionamos entonces de esta perspectiva, Freddy. La responsabilidad de un proceso como consumo de drogas, que pasa a una etapa de rehabilitación, como nos mencionaba la televidente, es parte del sujeto como de los familiares la solución. Claro. Mínimo el primer año. Porque ya ha pasado el primer año, ya la responsabilidad cae un poco más sobre el sujeto. Es más fuerte en el primer año. Porque la familia no va a estar atrás tuyo toda tu vida. O sea, llegará un momento que tendrás que volar, tendrás que hacer tu vida, progresar, y nadie va a estar atrás tuyo si quieres drogarte o no. Entonces, ya, por ende, desarrollas unas bases. Y esas bases te ayudan a poner los cimientos más adelante. Perfecto. Mencionábamos anteriormente algo interesante. El contexto, que ya lo vimos, y cómo está distribuido en las estadísticas. Y mencionábamos ya ahora un poquito el tipo de drogas. La H, que como mencionabas tú y conocemos creo que bastantes, es un tipo de droga de muy bajo poder adquisitivo, es decir, es muy económica. Y muy adictiva. Y altamente adictiva. Una adherencia supremamente alta. Y esa, por lo general, la vemos en estratos sociales más bajos. Exacto. ¿Qué otro tipo de droga es frecuente en Ecuador, según tus conocimientos? La marihuana, la base de cocaína, la cocaína misma y el alcohol. Y el alcohol. Perica creo que también he escuchado. Es cocaína, ese es cocaína. Correcto. Y esas son las más consumidas, incluso son mezcladas, ¿no? Para provocar un efecto más placentero, ¿no? Como dicen los jóvenes, es un vuelo más alto, pero es peligroso para la salud, ¿no? Esas son las más comunes. Las más comunes, exacto. Bien, vamos a pasar un corte, Freddy, en esta ocasión, en el primer bloque. Y vamos a regresar con el tema adolescentes y drogas. Recuerden que nos pueden contactar al 042-22-1618, anteponiendo los prefijos correspondientes, dependiendo de donde nos estén llamando, y a nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Facebook e Instagram. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en Viva Mejor su Médico en Casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez con el tema del día de hoy, adolescentes y drogas. En este segundo bloque, como nos caracteriza, vamos a pasar a lo que son los mitos y realidades sobre este tema tan polémico que seguramente es de mucho interés para todos nuestros televidentes. Así que, Freddy, vamos a hacer algunas proyecciones de unos mitos que hemos preparado para este programa con respecto a esta temática. ¿Te parece? Ok. Bien, vamos a ver en pantalla entonces el primer mito, que dice lo siguiente. Mientras más joven inicia el consumo de drogas, mayor es la probabilidad de generar dependencia o adicción. Freddy, ¿esto es un mito o es una realidad? Eso es una realidad. Es una realidad. Porque, como hablamos en el CAC anterior, los jóvenes son vulnerables. Son más vulnerables. Exacto, y tienen la facilidad de poder engancharse con la sustancia y depender de la sustancia, ¿no? Porque tienen conceptos irracionales, tienen un grupo de amigos consumidores, mucho está más aislado de los amigos y para sentirse parte del grupo pueden acceder al consumo y pueden crear una dependencia y una enfermedad que es la adicción. Perfecto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente mito, por favor, lo vamos a ver en pantalla a continuación. Dice lo siguiente. La cocaína ayuda a rendir más. ¿Qué promoción más favorable que se da a la cocaína? ¿Esto es cierto o no? Eso es falso. Aunque aparentemente puede mantenerte despierto. O en alerta. O en alerta. El resultado final va a ser siempre la paranoia, la desesperación y la obsesión por querer consumirla nuevamente. Y obviamente ya sabemos que eso va a deteriorar el sistema nervioso y va a hacer que el sujeto incluso tenga malestares en su salud. Hay una película que me hace referencia a esto, corrígeme, de pronto, es de Denzel Washington, en que planea un avión y luego lo invierte. Hace un vuelo invertido, salvo la mayoría de vidas, pero había estado obviamente en un estado complejo, alcoholizado, y había usado, si no me equivoco, cocaína para levantarse. ¿Sí recuerdas esa película? ¿La viste? Sí, sí, sí recuerdo. Ese estado le permitió a él estar alerta. Exacto. Pero obviamente esa película termina con un juicio. Exacto. Entonces es ilegal hacer eso. Entonces aunque nos provoque algún placer, sabemos que también estamos metiéndonos en un área que es penalizado. Eso es importante justamente porque muchas veces existen personas, hay múltiples causas para los consumos de droga, y una de esas es rendir más, estar más alerta, estar más despierto, me siento cansado, me paso de esta línea. Entonces esto realmente es un mito. Es un mito. Es un mito. Es mejor no meterse en ese campo porque causas dependencia y lo más seguro es que no puedas salir solo. Perfecto, muy bien. El siguiente mito, por favor, lo vamos a ver en pantalla. Nos indica que los daños que producen las drogas inhalables son reversibles. Primero vamos a determinar cuáles son este tipo de drogas que se pueden inhalar. La cocaína, la H, son las drogas que se pueden inhalar. Aunque los daños son reversibles, pero hay daños que incluso no son. Es una verdad entonces. Sí, es una verdad, pero con mucho riesgo, porque se ha visto casos que cuando consumes cocaína, la cocaína va perforando tu nariz, va perforando más arriba y puede deteriorar lo que es ya el sistema nervioso y ahí nadie te va a ayudar. He tenido pacientes en los cuales han venido con la nariz rota, con huecos en las fosas nasales y han sido intervenidos quirúrgicamente para poder ayudarles a respirar. ¿Hay un tiempo promedio de que tú digas más o menos con esta frecuencia de consumo en X tiempo vamos a tener este tipo de lesiones? Al llegar a ese estado se necesita un consumo prolongado y excesivo, pero a los inicios, los adolescentes cuando consumen sus inicios son esporádicos, tienen miedo a que los descubran. Pero hay adolescentes que son compulsivos, inhalan, inhalan y sufren estos problemas. Te lo digo porque yo he tenido usuarios de entre 12 y 17 años que lamentablemente han venido con problemas de sinusitis, perforaciones en la nariz, porque se desesperan por consumir la hacha y obviamente ese es el riesgo porque es una droga adictiva. Y ahí el tipo de tratamiento más allá del salud mental es intervención quirúrgica para poder solucionar el tema de las fosas nasales, por lo general se destruyen los cornetes en la nariz. Esa es la zona que se deteriora porque tú estás inhalando fuerte y por la desesperación de querer más vas rompiendo lo que está dentro de las fosas nasales. Y la droga obviamente su efecto químico. Exacto, pero obviamente la paranoia, la desesperación y la obsesión principalmente de quererla consumir más. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente mito. Es el siguiente, hablar de las drogas fomenta su consumo. Yo creo que este es un mito que va ligado también a la sexualidad y a otros temas, ¿no? Hablar del tema fomentará su consumo. ¿Esto es un mito o una realidad, Freddy? Eso es una realidad porque hablar de droga no es nada educativo, a no ser que sea para prevención. Ah, ok. Pero si hablamos de drogas entre amigos, entre mira, compré tantos paquetes, compré tantas libras de marihuana, compré dos fundas de H, o sea, ¿qué hay de educativo en eso? No hay. A ver, entonces depende de la perspectiva, Freddy. Exacto. Porque hablar de drogas... En prevención es muy bueno. En prevención, ok, no va a fomentar el consumo. No, obviamente que no, más bien lo va a limitar. Por eso, entonces vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Ya. O sea, hablar de drogas no va a fomentar su consumo. En lo que es prevención. Si es que hablamos de prevención e información científica que ayude en la salud. Exactamente. Pero si ya se distorsiona el contenido, ahí va a ser un problema ya. Es decir, que si entre pares, entre adolescentes que no saben del tema, existe la temática de droga, pues no va a haber un control. Se puede hablar de que el adolescente puede consumir ciertas drogas, pero otras no. Entonces se está fomentando a que se drogue con otras menos peligrosas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el alcohol. El alcohol, que es la más común. Es la más común. O el cigarrillo. Exacto. Que son usualmente las que se consumen a diario y que no están penalizadas. Exactamente. Bueno, creo que hay un error que estoy incurriendo, porque actualmente, gracias a unas gestiones previas de años atrás, todas las drogas son legales ahora. La única diferencia es el gramaje. Claro, o sea, aquí haciendo un paréntesis sobre ese tema. Sin mencionar temas políticos, por supuesto, pero sabemos que esa disposición se dio hace unos años atrás y que actualmente tú puedes tener la droga que quieres en tu bolsillo. Pero igual sigue siendo penalizada. A no ser que seas un consumidor. Pero si excedes al gramaje permitido, ya vas penalizado. O sea, igual no es que yo tengo droga en el bolsillo y nadie me va a decir nada. Hay una tabla en donde te va a condenar de acuerdo a tu gramaje. Perfecto. Y justamente en ese tamizaje lo que nosotros queremos caer en cuenta aquí es que es muy importante hablar de la prevención. Exacto. Para que se vuelva saludable la temática y que evitemos entonces el consumo. El morbo. Exacto. Exactamente. Esto nos lleva justamente al último mito que vamos a ver en pantalla a continuación. Dice lo siguiente. Al alcohol prende en las fiestas y nos pone en onda. O sea, se le atribuye a esto estar en onda o estar prendido o ayudar en las fiestas. ¿Esto es un mito o es una realidad? Eso es una realidad. Pero una realidad con muchos riesgos. Porque nadie va a negar que el alcohol te pone eufórico. Te pone monda. Hay personas que sí pueden beber, pero ya cuando eres adicto alcohólico no puedes tomar. Y es obvio que tienes que evitarlo. Pero eso tampoco impide que se lo prohibamos a las personas que sí pueden hacerlo. Pero obviamente con moderación. Pero si ya eres un alcohólico y de paso consumes drogas, lo mejor es abstenerte, no consumirla. Y esto es algo importante que lo mencionábamos justamente tras cámaras. Bastante particular y es una frase que escuchamos siempre. Es que dicen, bueno, yo puedo tomar cerveza con mis amigos porque a mí no me coge. Exacto. Me puedo tomar un ajá y no me coge. Pero a otro le tomas dos cervecitas y ya dice, cayó. ¿Esto tiene alguna realidad? Yo creo que va ligado a esto. Mira, depende del organismo de cada persona. Si el organismo no crea tolerancia, él va a poder seguir consumiendo, entre comillas, moderadamente. Exacto. Pero si su organismo genera dependencia y él en la otra fiesta ya no consume una java, sino dos, entonces va sumando. Cuando se da cuenta, ya él está botado en el piso. O necesita cocaína, por ejemplo, para activarse. Exacto. Y empeora la adicción. Este es un tema que usualmente es muy común en las fiestas porque el alcohol, como mencionábamos, y el tabaco, que son drogas, que esto es importante que nuestros clientes tengan muy, muy en cuenta, está catalogado como una droga. El alcohol, todas sus derivaciones, y el tabaco. La diferencia es que son mucho más aceptados y se permite consumir en espacios bastante libres dentro de la sociedad. Entonces, este tema lo mencioné justamente porque, como vemos en las fiestas, en los eventos, podemos ver tanto cervezas, como otro tipo de licores, vinos, vodka, tequila y demás, que las personas sortean entre ellos para ver con cuál pueden resistir más tiempo y, en este caso, disfrutar. Pero ese disfrute, como mencionaba el mito Freddy, está ligado a ser buena onda. Es decir, el buena onda es ser aceptado por los demás. ¿Aquí entra algún factor psicológico importante a recalcar? Bueno, eso es la falta de autoestima porque yo necesito un trago para caerle bien a los demás. Pero, obviamente, hay personas que no entienden eso y eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Estar involucrado en los grupos, acceder a la bebida, acceder a la droga, porque si no accedes, te excluyen. Es decir, ser aceptado. Ser aceptado. Eso, tú mencionaste, es autoestima. Exacto. Y autocontrol, ¿no? ¿Por qué? Porque si soy consciente de que yo consumo cocaína o H, me voy a deteriorar. La mayoría de los adolescentes no es consciente de las consecuencias después, sino que accede, ¿no? Por eso es la falta de conciencia. Y eso incluye falta de educación, porque no está consciente, no entiende las consecuencias riesgosas de poder consumir la sustancia. Esto es algo importante que tal vez no todos los adolescentes lo vayan a encauzar, pero en la pirámide de más lo tenemos justamente el reconocimiento. Es decir, hay una pirámide que existe donde se dicen diferentes necesidades del ser humano y una de ellas es que seas reconocido. Si te ofrecen una bebida, toma, pero ya eres mayor, ya eres grande, bebe. Y usan el chantaje, ¿no? Si no, no eres como nosotros. Si no, eres menos. No eres chévere, no estás en onda. Y a un joven que está fofo de personalidad, lo tumba. Ahí viene la parte importante, que justamente lo queremos llevar a la salud. Ahí es muy, muy, muy relevante entonces el apoyo que tiene la familia y el reconocimiento en el hogar para que se sienta una persona de valor. Exacto. Y que cuando se exponga a estas situaciones, que a todos nos ha pasado, no necesariamente él tenga que decir, accedo a esto para ser reconocido porque ya lo soy y por quien me importa realmente. Por mis propios méritos. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, con esto vamos a pasar ahora, Freddy, tenemos una nota preparada por producción con respecto a esta temática y luego de eso vamos a un corte comercial y volvemos enseguida aquí en Viva Mejor, su médico en casa. ¿Por qué los adolescentes consumen drogas? Los adolescentes pueden usar una sustancia por muchas razones. Lo pueden hacer porque quieren encajar con sus amigos o en ciertos grupos, también porque les gusta la forma en que los hace sentir, o también porque cree que usar dicha sustancia los hace más adultos. Los adolescentes tienden a probar cosas nuevas y a correr riesgos, por lo que pueden tomar drogas o beber alcohol debido a que les parece emocionante. Los adolescentes que tienen familiares con problemas con el alcohol u otras drogas, tienen más probabilidades de tener problemas graves de consumo de sustancias. Además, aquellos adolescentes que se sienten no conectados con sus padres y que no son valorados por ellos, corren un riesgo mayor. Los adolescentes con autoestima baja o con problemas emocionales o de salud mental, como la depresión o ansiedad, también corren un mayor riesgo. ¿Qué problemas puede causar el uso de sustancias en la adolescencia? El uso de sustancias puede provocar problemas graves, como un mal desempeño escolar, pérdida de amigos, problemas en el hogar y problemas legales duraderos. El uso del alcohol y de drogas es una de las principales causas de muerte y de lesiones en los adolescentes, especialmente relacionados con choques automovilísticos, suicidios, violencia y ahogamiento. El uso de sustancias puede aumentar el riesgo de embarazo y de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, debido a las relaciones sexuales sin protección. Aún el uso esporádico del alcohol por un adolescente aumenta el riesgo de futuros problemas con el alcohol y drogas. Aún el consumo casual de ciertas drogas puede causar problemas de salud graves, tales como una sobredosis o un daño cerebral. Hoy en día existen muchas drogas ilegales que se elaboran en laboratorios caseros, de modo que su intensidad puede variar en gran medida. Estas drogas también pueden contener bacterias, sustancias químicas peligrosas y otras sustancias no seguras. Gracias por ver el video. Estamos de vuelta a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Estamos hablando el día de hoy de adolescentes y drogas. Para ello les voy a recordar a nuestros televidentes que nos pueden contactar al 042-22-1618 y también nos pueden escribir o hacer sus consultas a las redes sociales de Viva Mejor TV en Facebook e Instagram que están completamente habilitadas nuestras redes sociales para sus preguntas o inquietudes que nos pueden realizar ahora en vivo a nuestro especialista, el psicólogo Freddy Arteaga. Freddy, vamos a comenzar con las preguntas básicamente de rigor de esta temática que creo que a muchos de nuestros televidentes les va a interesar tener respuestas y sobre todo ampliar un poquito más esta perspectiva desde el punto de vista social y también de salud que es el que queremos darle más peso el día de hoy. Para ello la primera pregunta indica lo siguiente. ¿Cuáles son las principales causas de adicción en los adolescentes? Si las podemos enumerar o categorizar. A ver, existen determinadas causas, pero una de las principales es la desobediencia, la rebeldía, que va acompañada también del entorno social en el cual vive, que no es justificativo porque he tenido usuarios que viven en entornos totalmente conflictivos y no se droga, pero se influye muchísimo. Otro también es la falta de educación de la familia, especialmente los padres hacia los adolescentes. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, de niño minimiza, no, él todavía no sabe drogas, después cuando crezca le enseñamos. Ok, ese es otro factor. Eso es un factor que puede influir bastante e influye mucho. Educación. Educación familiar porque la escuela, el colegio no lo hace todo. Excelente. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué otro factor influye? Otro factor sería el organismo, ¿no? Por ejemplo, si consumes sustancia, no sabemos si se hace adicto al inicio, pero, por ejemplo, la droga H, en un mes aproximadamente, tú tienes ahí a un fijo drogadicto, ¿no? Porque es una droga altamente adictiva. Entonces, incluso teniendo educación, teniendo buenos consejos, hay personas que acceden a esta sustancia por a lo mejor curiosidad, por ver qué es lo que se siente y lamentablemente su organismo la tolera y es donde esta persona comienza a ser más adicto a la sustancia con más fuerza. Muy bien. La siguiente pregunta indica, ¿qué tipos de drogas son las más frecuentes en nuestro medio? Tenemos televidentes que nos llaman con mucha frecuencia, tanto de la zona de la sierra, de la costa, de la península. En este caso, vamos a generalizar un poquito a nivel del territorio nacional, Freddy. Pero no sin antes, vamos a pasar a una llamada que tenemos en vivo. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo, estoy llamando desde la península de Santa Elena. Eduardo, mucho gusto escucharte. Claro. ¿Cuál es tu pregunta para nuestra... Las personas, los jóvenes que se dedican a drogarse, por lo regular, tienen la esperanza de poder recuperarse en las famosas clínicas de rehabilitación. La pregunta es, ¿por qué existe cierto grado de falta de eficiencia en lo que respecta a esa potencial o probable solución? Porque cada vez y cuando las personas que egresan de esos lugares, en porcentajes son prácticamente mínimos las personas que dejan de consumir. Y en cambio, la mayoría continúa consumiendo y continúa reingresando a dichas clínicas de rehabilitación que muchas de las veces se convierten en negocios más que lugares en los que se recuperan las personas. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Freddy, por tu aportación y pregunta. En este caso, pues... Dos cosas. Hay que especificar dos cosas, sí. Actualmente, el Ministerio de Salud tiene centros especializados y legalizados para el tratamiento de adicción. Espectacular. ¿No? La otra cuestión es que en estas clínicas clandestinas, que son muchas, lamentablemente no se las ha podido erradicar porque existe como un negocio, ¿no? Es un negocio. No lo dejemos a un lado, ¿no? Entonces, al verlo así, ¿no? Que no está mal, por último, porque todo el mundo tiene derecho a progresar. El problema es el contenido que se le da. Por ejemplo, usted ve en una clínica de estas clandestinas, solo hay una persona vivencial que ha superado su adicción y es el que da terapia a 50, 40 personas, ¿no? Usted ve a un psicólogo una vez a la semana o mínimo cada 15 días. El médico va cada mes. O sea, esto influye muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay educación, no hay psicoterapia. Entonces, el sujeto con la vivencia del otro no se va a rehabilitar. El otro está absorbiendo el qué no hacer para evitar no llegar a donde esta persona, pero sí necesitamos profesionales que tengan técnicas, herramientas metodológicas que permitan educar al cerebro adicto de este sujeto para que pueda hacer un afrontamiento a lo que sale. Entonces, eso es en respuesta al por qué entonces hay personas que saliendo de estos lugares reinciden nuevamente en su consumo o por qué no es efectivo el tratamiento. ¿Qué pasa cuando hay un bajo porcentaje de rehabilitados de estos centros? Primero, puede suceder porque están seis meses, a un año, están agobiados, no les han de comer bien. Entonces, esto hace quizás que yo no me drogo, yo no quiero regresar a ese lugar. Pero lo opcional sería que la decisión de este sujeto sería yo no me drogo porque a mí la sustancia me causa esto, esto y el otro. Voluntariamente, desde la perspectiva de la salud, más no de evitar una sanción. Exactamente, porque al final de cuentas, también viste usuarios que reingresan a pesar de que los maltratan, les pegan, no le han de comer. ¿Por qué? Entonces, influye mucho en lo que es la educación. Y si quieres buscar ayuda adecuada, el Ministerio de Salud es el canal para poder guiarte a las clínicas legales. Sí, de hecho, hace poco, si vimos en la noticia, hubo una clica de 18 muertos en donde el cuerpo de bomberos no pudo hacer más en el respecto de la infraestructura y el lugar clandestino que llevó a la muerte a esta persona. Entonces, sí, realmente es un tema bastante delicado y muy bueno que lo haya mencionado nuestro televidente para que entendamos que hay fuentes oficiales que nos pueden ayudar. Entonces, estamos hablando de las drogas más comunes en el territorio nacional aquí en Ecuador. Freddy, mencionanos nuevamente o haznos énfasis de pronto si tu conocimiento nos permite en diferentes regiones cuáles son las que prevalecen más. En la costa se está viendo mucho lo que es la H, la droga H. ¿El H? ¿Cuál más? La marihuana, la cocaína. Y a nivel global se encierra mucho el alcohol, el tabaquismo, ya mezclado con las otras sustancias que son las más consumidas en los jóvenes porque son de fácil acceso. O sea, una funda de H llega a costar hasta 50 centavos. O sea, máximo 5 dólares viene una funda mediana a los que pueden comprar. O hay consumidores que no tienen un dólar. Entonces, rápido va donde la mamá, le roba un dólar, dos dólares, entonces ya tienen para su droga. Entonces... Lo que serían más pases. Exacto, las pases. Y este sujeto cae en conductas antisociales como el robo, la mentira, estar rodeado de personas delincuenciales, entonces... De poquito a poquito. De poquito a poquito. Esto es importante mencionarlo porque así en algún momento lo veíamos en los especialistas de la salud cuando nos entrenamos. Los famosos pases son pequeñas porciones o raciones de droga en los sorbetes o... La droga H está a la funda y metes el sorbete y esa es la porción. Exacto. Y hay consumidores que son veloces, ¿no? Un... Y... Pero ese es el grado de adicción que han provocado en su organismo. Correcto. Entonces, esas son las más comunes aquí en nuestro país. Las más comunes. Por lo general. También existe el consumo de pepas que se le llama, éctasis, LSD. Pero, por lo general, estas drogas son usadas más por personas de medias para arriba. Otro poder adquisitivo. Porque, oye, una pastillesa vale 3, 5 dólares. No es muy barata, ¿no? Entonces, ¿qué prefieren los otros consumidores? La barata. Y que le causa más adicción. Es bueno que lo ha mencionado justamente porque ese tipo de droga casualmente es una de las que suele verse en esta temporada playera. Exacto. Que es donde hay mayor afluencia de personas, de adolescentes, de jóvenes, en las playas, en fiestas. Y es menos notorio su consumo. Y eso hace que la adicción se siga extendiendo. Me alegra muchísimo que lo hayas mencionado así. Ahora, la siguiente pregunta. Esta es muy importante y estoy seguro que las mamás, los papás, incluso los mismos jóvenes que nos están escuchando van a tener mucho interés. ¿Es posible probar una droga, Freddy, y no generar adicción? ¿Por qué? Es posible. Es posible no generar la adicción, pero la mayoría de casos sí genera adicción. Entonces, es un riesgo que la persona corre, ¿no? Por ejemplo, que se tome un vaso de cerveza no puede hacerlo alcohólico, pero si continúa con su consumo. La frecuencia. La frecuencia sí puede generar la derivación de otra sustancia. Porque en la fiesta no solo hay alcohol, también hay éctasis, hay H, hay tabaco, hay un millón de drogas que tú puedes mezclarlas y puedes ocasionar una adicción. Aunque corres el riesgo, ¿no? Aunque al principio puede que no pase nada, pero uno se autoengaña, ¿no? No pasa nada, voy de nuevo. Y ahí viene, ese es el factor psicológico, la mentira que uno mismo se crea, ¿no? La negación. Exacto. Y vuelve a consumirla, ¿no? Más la presión del grupo, entonces llega un momento en que te enganchas. Entonces ya no vas a divertirte la otra ocasión, vas por la droga. Es el típico, no me hace nada, no pasa nada, luego te da con más frecuencia o con mayor dosis y viene el problema de la adicción. Exacto, y ya después ya no vas a la discoteca, sino que simplemente vas a comprar la droga y te vas. Esta pregunta está formulada por un motivo bastante particular, Freddy, que es el que justamente tal vez muchos padres les preocupan. Me dicen, me enteré que mi hijo estuvo en tal fiesta y probó marihuana. Dios mío, ¿ya es adicto? Entonces ahí está la respuesta que hemos dado. No necesariamente entonces con un consumo va a haber una adicción per se. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, que es la última, justamente quería mencionar de las drogas que hemos dicho aquí en el programa y que sabemos que existen en territorio nacional, ¿cuáles son las presentaciones más comunes? Y vamos a pasar a eso antes con una pregunta que tenemos. Buenos días, de nuestro televidente. Buenos días. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Buenos días, doctor. Juan Carlos. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta, Carlos? Claro. Te vamos a pedir que bajes un poquito el volumen de tu televisión para que podamos escucharte mucho mejor. Ok, doctor. Sí, claro. Sí, claro, doctor. Lo que yo quisiera preguntarle, doctor, lo que pasa es que yo más o menos hace siquiera unos 20 años yo consumí base de cocaína. Bueno, entonces, bueno, por la familia y por todo eso yo me metí en un grupo de DNA. Es río, casi tuve como unos 15 años sin consumir, sin consumir las sustancias. La traté de reemplazar por marihuana. Entonces, quise fumar marihuana porque este mes ya, la verdad es que llegó un momento en que sentí que me moría, me faltaba algo. Y también me faltaba. Entonces, compré marihuana para ver cómo reaccionaba mi cuerpo. Entonces, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y entonces, probé lo que, la cri. Y entonces, ahora estoy consumiendo críticos, pero no lo hago, ¿cómo le digo? En cantidad, bastante cantidad. Lo hago porque a veces siento temerado o siento que me falta el aire. Pero ahora, como quiero dejar de consumir, honestamente, estoy haciendo todo el esfuerzo por dejar de consumir. Siento que mi cuerpo no se... Siento que se debe ser súbido. Siento que no... Y hago todo lo posible por no volver a explicar el consumo anterior, que fue la base de cocaína. Entonces, mi pregunta, doctor, es que si es normal que yo sienta todo esto en mi cuerpo o si realmente tengo alguna enfermedad porque me he hecho un montón de examen y bendito sea Dios. O sea, no me sale nada, no encuentro ninguna enfermedad. Pero estoy preocupado porque, honestamente, no sé qué es lo que me pasa. Si es algo de restinencia o si es que mi cuerpo necesita volver a consumir lo mismo. Discúlpeme por lo que estoy preguntando. No, está muy bien tu pregunta y tu inquietud la tenemos bastante clara. Vamos entonces en este momento, Carlos, a hacer lo siguiente. Freddy, vamos a ir a un corte comercial y al regresar inmediatamente vamos a responder su pregunta al respecto. Volvemos enseguida. Recuerda. 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 Estamos en Vuelta a Mía Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y estamos hablando del tema de adolescentes y drogas. En este último bloque vamos a comenzar respondiendo la inquietud de nuestro televidente que realizó en el bloque anterior. Freddy, ¿cuál sería la respuesta que le diríamos entonces a nuestro televidente? Bien, respondiendo a la pregunta, tres cosas que hay que destacar. Primero, que él dice que se ha recaído a los 15 años con los grupos anónimos. Segundo, que ha consumido marihuana y quiere evitar irse a la otra sustancia que es la base de cocaína. Y tercero, que él debe de retomar la rehabilitación que abandonó. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ya los programas anónimos ya no les han estado sirviendo, él debe de buscar ayuda profesional especializada para buscar otro enfoque en su rehabilitación. Porque hay una frase que dice, sería cosa de locos volver a cometer el mismo error. Entonces, volver a un sistema en donde ya no me estaba funcionando, debo de buscar otro. Y cuidado con el autoengaño, ¿no? Porque los síntomas de desesperación, de obsesión, es debido porque el organismo otra vez volvió con la sustancia y le está pidiendo ingerir la sustancia y quizás otra sustancia más fuerte. O sea, él ya está ahorita en otro nivel de otra necesidad. O sea, un adicto activo completamente. Y tiene otra necesidad que necesita otra fuente. Usar la conciencia que él tiene del daño que se está haciendo para poder salir de esa misma circunstancia y buscar una ayuda profesional idónea. Y ese es su primer paso que ya lo ha dado. Es lo que tiene que hacer inmediatamente. Ya lo ha reconocido. Perfecto, Carlos. Entonces, hemos respondido a tu inquietud con respecto a este importante tema. Y vamos a hacer una pregunta que nos quedó previa del bloque anterior. Que creo que también es muy importante hacer la énfasis porque así como hemos visto la parte negativa de las drogas, hay una parte positiva. Que en este caso tiene que ver con los factores que inciden. ¿Cuáles son los factores que inciden en una rehabilitación efectiva? Freddy. A ver, lo primero que hay que hacer es acudir al especialista, ¿cierto? Para buscar rehabilitación, sea ambulatoria o sea interna. Factores que pueden influir en una recuperación positiva es que la familia esté de apoyo. Es importante que la familia no... ¿De principio a fin? Mínimo el año, un año. Que no abandone al familiar. Incluso hay casos de que hay familias reincidentes, ¿no? Dos, tres, cuatro veces y dice, bueno, este no se arrabilita. Pero aún así, la familia debe de dar su último grano de arena y dar su apoyo emocional, familiar, incluso hasta económico porque cuesta, una rehabilitación cuesta. Y de esa manera el sujeto va a sentirse sólido. Ya si el sujeto defrauda toda esta confianza, ya el sujeto será responsable de las consecuencias que vengan, ¿no? He visto también graves consecuencias, pero también he visto grandes rehabilitados. Eso es importante. ¿Podrías decir un porcentaje más o menos de tu experiencia? El porcentaje de personas que se han rehabilitado exitosamente versus las que lastimosamente no. Mira, el sistema actual en Ecuador tiene varios años, si quiero unos 35 años implementado. Hace unos 20, 25 años el sistema tenía grandes niveles de rehabilitación. O sea, de 10 se paraba a unos 5, ¿no? Pero comenzó a disminuir. Comenzó a disminuir porque estamos viendo que en la actualidad hay sujetos con mentes diferentes, hay adolescentes con otro tipo de conductas, de personalidad, y no le podemos enseñar el mismo enfoque de hace 25 años. Método de hacer, ya descaduco. Exacto, debemos crear nuevos enfoques. En este caso yo me manejo con un modelo de cambio conductual, en la cual ayuda al sujeto a iniciar su proceso de liberación de la idea del consumo, adquirir conceptos nuevos y sentirse recuperado, ¿no? Porque eso de que estoy en proceso de rehabilitación también puede generar una reserva, ¿no? De que algún día puedo consumir Comexi. Y sabemos, como en el caso de la llamada, que aunque pasen 20 años, tú consumes la droga, los síntomas regresarán. O que en este caso como el cambio de droga. Exacto. De la base de cocaína, dijo, bueno, lo voy a probar, pero engancha con la droga. Exacto. Ok, muy interesante. Y esto, Freddy, entonces nos lleva justamente a que en este bloque le brindemos a nuestros televidentes las recomendaciones de este importante tema, sobre todo porque lo hemos categorizado por factor tiempo, evidentemente, con el grupo etario o en la etapa de desarrollo de la adolescencia, que como bien mencionó mi invitado, es la más vulnerable dentro de lo que es el sujeto. Entonces, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a nuestros televidentes con este importante tema, Freddy? Una de las recomendaciones sería tener mucha vigilancia con los adolescentes. Implementar disciplina, fomentar la educación, no abandonarlos, o sea, no dejar que la escuela, el colegio lo haga todo, ¿no? Si soy padre y me he metido a tener hijos, debo de ser responsable con su educación. Porque si lo dejo a la deriva, puede venir un grupo de adolescentes mismo y mete pensamientos irracionales en su cabeza y lo hace vulnerable al consumo de sustancias. La recomendación sería que tenga mucha disciplina, ¿no? Porque hay que optar también que 17 para abajo, los padres deben tener una buena disciplina, ¿no? En hogar. Como dicen, con una mano lavar y con otra, el amor, para que haya una buena conducta. Importante esa palabra que dijiste, el amor, ¿no? Porque, obviamente, el amor incita a que esté el entorno estable. Y la disciplina, obvio, para que esté todo bajo control. Muy bien. Con esto, entonces, tenemos bastante claro el aspecto de que las recomendaciones de un experto, en este caso como tú, con respecto a las drogas, estamos hablando de la prevención, es decir que tenemos que tener mucho énfasis desde el hogar. O sea, los padres o los tutores legales son los responsables de este ser humano que está en una etapa de desarrollo y que en muchos casos, como mencionamos, son menores de edad, que por eso están bajo su tutela o su responsabilidad. Entonces, con disciplina, con amor, establecer límites para que dentro del hogar ellos se sientan a gusto, reconocidos y que, en el caso de que todos vamos a estar expuestos a las drogas, tengan menores probabilidades. Y una última acotación, que la familia evite también el consumo de sustancias. Es decir, el ejemplo. El alcohol, el tabaco, ¿por qué? Porque tu hijo, ¿no? Ve, pues, mi papá fuma así y ríe, voy y cojo las colillas del piso, no pasa nada. Porque los jóvenes quieren justificarlo todo. Entonces, es mejor dar el ejemplo. Perfecto. Esa es una palabra, justamente, que vamos a usarla, entonces, como conclusión. En este caso, pues, para nuestros televidentes, primero que nada, recordarles que este es un tema real, que existen todos los estratos sociales y que es muy importante hacer énfasis que no siempre va a ser el problema de la droga, sino el sujeto que genera la adicción, razón por la cual tenemos que enfocarnos en la parte saludable. El amor, la disciplina y el ejemplo. Yo creo que esas son las tres palabras que van a cerrar el programa del día de hoy para que ustedes, padres de familia, familiares y también jóvenes, comprendan que esto es muy importante, que se puede disfrutar de una vida y demás, pero siempre con mesura, con salud y teniendo claro la autoestima, la personalidad, el amor y la familia. Con esto me despido. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden nuestro reprise hoy a las 19 horas. Muchísimas gracias. Rodolfo Rodríguez ¿Sabías qué? Uno de cada tres jóvenes que consumen drogas cree que el uso de estas no lo perjudica. Un 34% de los jóvenes consumidores habituales de drogas consideran que el uso de estupefacientes no les ha causado ningún perjuicio, seguido de un 28,1%, que aseguran que le ha traído problemas económicos. Y finalmente, un 19,7% lo vinculan con conflictos familiares.